muy buenas bienvenidos otra vez hoy capítulo 44 de la serie hacia la guerra civil y lo vamos a dedicar a los debates por el que entonces en ese momento y por numeración era el artículo 34 luego tendría otro número el artículo 34 del anteproyecto de constitución para la república o del proyecto de constitución para la república antes incluso de anunciarse las elecciones a cortes constituyentes el gobierno provisional había hecho un encargo a una especie de comisión una comisión jurídica asesora así es como la llamaron a la que encargaron que tenía 25 componentes y cuyo presidente era ángel osorio ángel osorio gallardo acuérdense que este señor era un ilustre abogado que había además formado parte del elenco de juristas que habían defendido a los miembros del comité revolucionario del gobierno provisional de la república en el mes de marzo de 1931 en los juicios y que tuvieron lugar en madrid bien ángel osorio gallardo como decimos va a liderar este grupo él era un católico además se confesaba a sí mismo como monárquico sin rey y así en esta vida había se había presentado a las elecciones y era diputado luego en las cortes constituyentes elaboraron un texto de 104 artículos inspirado en las constituciones las frías constituciones liberales españolas la primera de todas la de 1812 y con muchísima influencia de la constitución de la república de weimar o de weimar de alemana se basaba en tres principios fundamentales o en tres conceptos principales hablando más o menos de los temas más controvertidos el primero era la forma de estado había un gran debate entre si españa debía ser una república federal o una un estado integral que permitiera a las diferentes regiones bueno pues crear autonomías no ser ciertamente más o menos autónomas del poder central por otro lado la solución que se daba a la cuestión religiosa bueno pues respondía al principio del laicismo libre o lo que quiere decir que una iglesia libre dentro de un estado libre esta solución en principio no pareció bien al primado de españa cardenal segura que desde roma en su exilio manifestó evidentemente estar muy en disconformidad con este anteproyecto pero sin embargo sí que les pareció correcto a la derecha liberal republicana de niceto alcalá zamora y de miguel maura por último en cuanto a las cortes se decantan por un sistema bicameral que tenga congreso de diputados y senado como era la mayoría de los de las democracias en europa en ese momento bien a pesar de que el anteproyecto bueno se hace en muy pocos días y no gusta el gobierno provisional solamente gusta a la parte de la derecha republicana a la parte de alcalá zamora por lo que este proyecto no se va a presentar en las cortes constituyentes una vez que las cortes se conforman se va a designar a 21 diputados que formarán la comisión para la elaboración de la constitución estos de estos 21 destaca sobre todo una mujer que es clara campo amor la única que va a ser partícipe de este proyecto y si se van a dar ustedes cuenta de los 21 pues prácticamente 19 son republicanos y solamente un par de ellos pues no forman parte de la conjunción republicano-socialista con lo cual bueno pues la constitución va a ser promulgada o va a ser elaborada en su mayoría por pues por republicanos prácticamente no tienen mucho que decir ya que eran una minoría absoluta ni los agrarios ni el partido nacional ni tampoco las minorías que no formaban parte de esta conjunción de la conjunción republicano-socialista de esa manera va a haber cinco diputados del partido socialista obrero español dirigido fundamentalmente por luis jiménez de asúa entre los cuales también pues podemos citar a enrique de francisco cuatro diputados del partido republicano radical uno de ellos va a ser clara campo amor el líder de ellos sería ricardo samper tres del partido radical socialista con leopoldo garcía alas como como líder del grupo dos de la esquerra republicana de cataluña aquí el cabeza del grupo era gabriel alomar uno de acción republicana del partido de manuel lazaña que la mañana ruiz funes y otro del orga antonio rodríguez pérez el orga como saben era la organización del partido la agrupación de partidos galleguistas por el partido federal estaría bernardino valle por el partido republicano progresista era juan castrillo por la agrupación al servicio de la república acuérdense que este era el partido no era un partido político verán a dónde se habían unido gregorio marañón era el partido de la inteligencia digamos no gregorio marañón estaba ortega y gasset josé ortega y gasset porque eduardo ortega se también era diputado pero era diputado del partido republicano radical el hermano pero el filósofo y al que todos conocemos de josé ortega y gasset y también estaba evidentemente pérez de hallala el periodista estos tres son el exponente de esta agrupación de apoyo a la república luego de la minoría vasco navarra también había un representante este ya es el primero que no forma parte de la conjunción republicano socialista que era jesús maría leiza hola y por último por la minoría agraria era josé maría gil robles el único que desentonaba si me apuran en este en este grupo gil robles había formado parte de la comisión que había redactado estatuto provincial y municipal en 1924 1925 que dirigía josé calvo sotelo y que fue aprobado durante la dictadura del primo de ribera bien es muy importante la constitución se va a debatir artículo artículo en las cortes para su aprobación evidentemente la mayoría siempre era de la conjunción republicano socialista luego vamos a tener una constitución de tendencia puramente republicana y con bueno pues se nota que la mayoría republicana evidentemente era una mayoría de izquierdas esto se va a ver reflejado en la constitución hoy no vamos a hablar de la constitución porque haremos un capítulo específico y vamos a tomar como ejemplo solamente un artículo como decimos es el artículo 34 que luego no sería el 34 luego la numeración iba a cambiar evidentemente pero en ese momento lo que dice el diario de sesiones a cortes constituyentes de las cortes constituyentes del 1 de octubre de 1931 es el debate del artículo 34 de la constitución en ese debate bueno van a intervenir varios varios diputados que van a justificar el voto positivo o negativo de cada una de sus formaciones los primeros debates van a tener lugar el día anterior pero nosotros nos vamos a centrar en el día 1 de octubre porque es cuando van a debatir de verdad las dos únicas mujeres que en ese momento formaban parte de las cortes ya que como hemos mencionado en algún vídeo anterior la tercera en discordia que era margarita en el que no formaría parte de aquel elenco de diputados hasta el mes de noviembre ya que ocupó un puesto vacante como hemos explicado en vídeos anteriores de qué es lo que sucedía cuando algunos candidatos se presentaban por varias circunscripciones al mismo tiempo conseguían el escaño en esas circunscripciones con lo cual quedaban puestos vacantes y este es el caso que favorece la entrada de margarita en el que en el congreso pero todavía no estaba el día que se debate el 1 de octubre sólo había dos mujeres una mujer que formaba parte del partido radical republicano radical socialista que era victoria kent y otra que es clara campo amor que formaba parte del partido radical el partido socialista ya habían más o menos todos orientado el voto de los grupos de los grupos políticos el grupo del partido socialista estaba a favor del voto de todas formas esto no hay que ponerlo no hay que globalizarlo tampoco porque va a haber muchísimos diputados que se van a salir de la disciplina de voto y lo que hacen la mayoría de ellos es directamente a ausentarse el día de la votación y no votar así que tenemos el caso del propio presidente de las cortes de julián besteiro tenemos el caso de indalecio prieto que se va a ausentar y no va a votar y por partidos más o menos el partido socialista del español está a favor del voto femenino el partido radical republicano radical está en contra el partido republicano radical socialista está en contra la acción republicana el partido en ese momento de manuel hazaña también se va a manifestar en contra a los republicanos tradicionales si se dan ustedes cuenta van a votar en contra del voto femenino sin embargo el partido socialista y el resto de partidos de izquierda los federalistas la izquierda republicana de cataluña etcétera van a votar a favor del voto femenino también lo hará así acción catalana la mayoría de los partidos catalanistas votan a favor sin embargo después veremos cómo en las elecciones a la generalitat no van a poder votar las mujeres porque más ya dice que no da tiempo a hacer un censo y bueno de una forma un poco velada no permitirá el voto femenino en las propias elecciones a la generalitat a pesar de que ya estaba aprobada la constitución y a pesar de que ya estaba en la constitución esto no deja de ser una curiosidad pero yo es compañía ramón franco etcétera carrasco formiguera incluso van a intervenir en el debate para justificar el voto positivo bien nos vamos a centrar ahora precisamente en el debate entre las dos mujeres victoria que va a defender que todavía no se apruebe el que las mujeres puedan votar esto que puede parecer una barbaridad estamos hablando del año 1933 las sufragistas vienen ya desde principios de siglo desde finales del siglo 19 pero el voto femenino se ha ido aprobando en algunos países no no en muchos todavía en algunos con limitaciones pero en los años en el año 18 en el año 20 después después de sobre todo de la primera guerra mundial luego españa no está tan atrasada en este sentido ni mucho menos el voto en 1931 es todavía muchísimas naciones no 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 tienen a la mujer por ejemplo en francia sería muy posterior no no la mujer votó en españa antes que en francia por ponerles un ejemplo de un país con tradición no solamente republicana sino por supuesto democrática no qué es lo que sucede realmente con el tema del voto femenino en españa evidentemente hay un nivel de analfabetismo muy alto es más alto evidentemente entre las mujeres que entre los hombres eso es indiscutible es verdad que como dice luego clara campamor las mujeres están escolarizándose y han ido mejorando las mujeres podían votar de acuerdo con el estatuto municipal y el estatuto provincial las mujeres podían votar en las elecciones municipales y en las elecciones provinciales pero sólo podían votar aquellas que cabezas de familia esto nunca se llevó a cabo esto era lo que estaba marcado dentro de los estatutos pero la mujer nunca llegó a votar durante la dictadura como después como hemos dicho podían votar las cabezas de familia las mujeres solteras mujeres que habían perdido al marido y la única condición para que estos dos grupos no pudieran hacer el derecho al voto es que no fueran prostitutas que nos puede parecer hoy día una barbaridad como siempre gafas de la historia vamos a escuchar en las voces de dos personas que han tenido la gran amabilidad de ayudarme en este vídeo una de ellas es la que va a hablar en primer lugar representando a victoria que es beatriz mangas la segunda que va a representar a clara campo amor se llama begoña no nos quiere decir su apellido no quiere que digamos su apellido y ellas dos que ya les digo han sido muy muy generosas van a hablar van a reproducir el diario de sesiones en cortes en el debate entre las dos mujeres mientras vamos a colocar fotografías estas fotografías no van a ser sólo de victoria que en directa a campo amor sino que vamos a poner fotografías de la mujer en el año 31 en el año 32 en el año 33 de la mujer votando ese día de vamos a poner los anuncios de la prensa que iban dirigidos a la mujer para que nos hagamos una idea de qué importancia tiene la mujer en ese momento como en esta época de la república los artículos de belleza los tónicos que sirven para realzar los senos y para que no se arrugue la piel que prácticamente en un solo brebaje pues se encuentra uno todas las soluciones posibles a los problemas que puede tener una mujer desde el punto de vista cosmético bueno pues todo ese tipo de cosas la moda vamos a intentar ir colocando fotografías de este tipo también verán ustedes una foto muy curiosa porque muchas veces se ven a los escamots que avanzando por la diagonal los escamotes de estas catalá en el año 1933 precisamente en un desfile que los que van uniformados al más puro estilo fascista ahora lo van a ver porque también había mujeres y verán esa fotografía que no sé por qué no aparece nunca en ningún sitio también lo verán durante con esa con ese fondo en el que estaremos escuchando al mismo tiempo el debate de las dos mujeres y estaremos viendo esas fotografías que representan a la mujer en la época entre 1931 en 1936 pues sin más dilación les dejo con la primera participación que es de la señorita que en la señorita que en abogada malagueña había sido la primera mujer que había conseguido colegiarse como como abogada y bueno venía de una familia más o menos pudiente formaba parte del partido republicano radical socialista había defendido albornoz precisamente que también era uno de los miembros de ese partido como como integrante del comité revolucionario porque marcelino domingo había huido estaba huido con indalecio prieto el mes de marzo de 1931 cuando tiene lugar el juicio por lo tanto a la primera que escucharemos en la victoria que la segunda es clara campo amor clara campo amor es una mujer que ha ido progresando desde abajo porque quedó huérfana muy joven por lo tanto no pudo estudiar se tuvo que dedicar a trabajar como modista después como secretaria en un periódico empezó a estudiar la carrera a una edad tardía el bachillerato y la carrera se colegió ya con treinta y tantos años se consiguió ser abogado con treinta y tantos años es una historia de superación de una mujer con mucho vigor forma parte del ateneo forma parte de la directiva del ateneo con manuel hazaña elige formar parte del partido republicano radical de alejandro de rux que en este momento como ustedes nos habrán oído escuchar muchas veces nos habrán oído decir muchas veces perdón es un partido muy centrado donde ya se va orientando hacia el centro del centro derecha más o menos y clara campo amor forma parte de este partido victoria kent va a pedir que se aplace el voto porque ella considera que la mujer no está preparada para asumir esa responsabilidad piensa que va a votar lo que le digan en las iglesias cree que la mujer necesita hacerse primero republicana y es de la opinión de que sólo la mujer obrera con la mujer que tiene cierta independencia es la que debería poder votar no no está diciendo no al voto femenino victoria que lo digo porque sobre esto habrán ustedes escuchado mil barbaridades de hecho por eso vamos a decirlo de forma íntegra con cuál es de verdad su intervención en las cortes ella lo que dice es que pide un aplazamiento hasta que la mujer tenga la suficiente capacidad como para poder votar un aplazamiento más o menos corto clara campamor no clara campamor claro ya dice que cómo es posible que en una república donde se promulga la igualdad ante la ley pues haya una la mitad de los habitantes que no puedan ni siquiera elegir a sus a sus representantes por tanto vamos a centrarnos ahora en este debate empieza hablando victoria kent en el congreso de los diputados 1 de octubre de 1931 le da la palabra el señor julián besteiro que era el presidente de las cortes constituyentes señores diputados pido en este momento a la cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate porque estimo que no es un problema animio ni problema que debemos pasar a la ligera se discute en este momento el voto femenino y es significativo que una mujer como yo que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo se levanta en la tarde de hoy a decir a la cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal quiero significar a la cámara que el hecho de que dos mujeres se encuentren aquí reunidas opinen de manera diferente no significa absolutamente nada porque dentro de los mismos partidos y de las mismas ideologías hay opiniones diferentes tal ocurre en el partido radical donde la señorita campoamor figura y el señor guerra del río también por tanto no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco sarcástico y que a este problema hay que considerarle en su entraña y no en su superficie en este momento vamos a dar o a negar el voto a más de la mitad de individuos españoles y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir es necesario aplazar el voto femenino y es necesario señores diputados aplazar el voto femenino porque yo necesitaría ver para variar de criterio a las madres en la calle pidiendo escuelas para sus hijos yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a marruecos yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas a todas pidiendo lo que es indispensable para la salud la cultura de sus hijos por estos señores diputados por creer que con ellos sirvo a la república como creo que le he servido en la modestia de mis alcances como me he comprometido a servirla mientras viva por este estado de conciencia es porque me levanto en esta tarde a pedir a la cámara que despierte la conciencia republicana que avive la fe liberal y democrática y que aplace el voto para la mujer lo pido porque no es que con ello mermen lo más mínimo la capacidad de la mujer no señores diputados no es cuestión de capacidad es cuestión de oportunidad para la república por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad pero si condicionamos el voto de la mujer quizás pudiéramos cometer alguna injusticia si lo aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna a mi juicio entiendo que la mujer para encariñarse con un ideal necesita algún tiempo de convivencia con el mismo ideal la mujer se lanza cuestiones que no ve claras y por esto entiendo que son necesarios algunos años de convivencia con la república que vean las mujeres que la república ha traído a españa lo que no trajo la monarquía esas 20.000 escuelas de que nos hablaba esta mañana el ministro de instrucción pública esos laboratorios esas universidades populares esos centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para hacerlos verdaderos ciudadanos cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la república y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la república el fruto de esta república en la que se está elaborando con este ardor y con este desprendimiento cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en la república están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos de que sólo la república ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les ha dejado entonces señores diputados la mujer será la más ferviente la más ardiente defensora de la república pero en estos momentos cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de españa deben ir por otro camino cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a la república señores diputados lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega señorita que comprendo por el contrario la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en el trance de negar la capacidad inicial de la mujer al verse en trance de negar como ha negado la capacidad inicial de la mujer creo que por su pensamiento ha debido pasar en alguna forma la amarga frase de antonel france cuando nos habla de aquellos socialistas que forzados por la necesidad iban al parlamento a legislar contra los suyos respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer he de decir con toda cordialidad necesaria con toda consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad tomemos al azar alguna de ellas que cuando las mujeres han levantado para protestar de la guerra de marruecos primero y porque no los hombres segundo quien protestó y se levantó en zaragoza cuando la guerra de cuba más que las mujeres quien nutrió la manifestación por responsabilidad del ateneo con motivo del desastre anual más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres las mujeres cómo se puede decir que cuando la mujer de señales de vida por la república se les concederá como premio el derecho a votar es que no han luchado las mujeres por la república es que al hablar con el ojo de las mujeres obreras de las mujeres universitarias no se está cantando su capacidad además al hablar de mujeres obreras y universitarias se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra no sufren estas como las otras las consecuencias de la legislación no pagan los impuestos para sostener al estado en la misma forma que las otras y los varones no refluye sobre ellas todas las consecuencias de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos pero solamente dirigida y matizada por uno cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época largos años de república para demostrar su capacidad y porque no los hombres porque el hombre el advenimiento de la república ha de tener su derecho y ha de ponerse un lanzareto a la mujer pero además señores diputados los que votasteis por la república y a quienes os votaron los republicanos meditad un momento y decidid si habéis votado solos si os votaron solos los hombres ha estado ausente del voto la mujer pues entonces si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre estáis fijaos bien afirmando su personalidad afirmando la resistencia a acataros y es nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral es que tenéis derecho a hacer eso no tenéis derecho que os ha dado la ley la ley que hicisteis vosotros pero no tenéis el derecho natural el derecho fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano y lo que hacéis es detectar un poder dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo en las procesiones señor tapia van muchos más hombres que mujeres es que no les remueve la conciencia ninguno de los diputados republicanos presentes de haber pasado la historia en fotografías llevando el palio en una profesión pues no hablemos de esas cosas porque lo que aquí importa es el principio ese es el principio a mí señor pérez madrigal la república me importa tanto por lo menos y digo por lo menos por consideración respetuosa que a su señoría y precisamente porque la república me importa tanto entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del voto está equivocado su señoría cuando su señoría afirma en ese sentido es una hipótesis y frente a esa hipótesis yo tengo la mía la de mi conciencia la de la fe la del fervor no tiene derecho su señoría en nombre de esa hipótesis a cerrar el paso a más de la mitad de la raza española no se le cierre el paso es cuestión de tiempo es una cita para el año que viene yo ruego a la cámara que me escucha en silencio no es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza la única cosa que yo tengo aquí ante vosotros señores diputados que merezca la consideración y acaso la emulación es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe con tesón y con firmeza no quisiera recoger interrupciones para no alargar la discusión pero puesto que he oído en el aire que dentro de un año es que creéis que dentro de un año la mujer si iba a estar capacitada es que creéis que para esa época vais a conquistar su ideología pues porque no empezáis la cruzada rápidamente para conquistarla antes es que para vencer esa naturaleza acaso necesitáis el plazo de un año se lanzaba ayer desde esos bancos el nombre de la señorita telefonista de ayerbe diciendo que se convirtió en espía frente a ese os cito yo como símbolo de otras mujeres el nombre de mariana pineda no es desde el punto de vista del principio es desde el temor que aquí se ha expuesto fuera del ámbito del principio cosa dolorosa para un abogado cómo se puede venir a discutir el derecho de la mujer a la que se le ha reconocido en la constitución el del sufragio y desde el punto de vista práctico utilitario de que acusáis a la mujer es de ignorancia pues yo no puedo por enojosa que sean las estadísticas dejar de referirme a un estudio del señor luz uriaga acerca del analfabetismo en españa estudio cíclico desde 1868 hasta 1910 nada más y sabéis lo que dice esa estadística pues dice que tomando los números globales en el ciclo de 1860 a 1910 se observa que mientras el número total de analfabetos varones lejos de disminuir ha aumentado en 73 mil 82 el de la mujer analfabeta ha disminuido en 48 mil 98 y refiriéndose la proporcionalidad de analfabetismo en la población global la disminución en los varones es sólo del 12,7 por cien en tanto que en las hembras es de un 20 con 2 esto quiere decir simplemente agrega al autor que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que los hombres y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos no sólo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres sino que la sobrepasarán eso en 1910 y desde 1910 ha seguido la curva ascendente y la mujer hoy día es menos analfabeta que el varón no es pues desde el punto de vista de la ignorancia desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho otra cosa además el varón ha de votar no olvidéis que no sois hijos de varón tan sólo sino que reúnen vosotros el producto de los dos sexos un doctor declaraba la incapacidad de la mujer a eso un solo argumento aunque no queráis y por acaso admitís la incapacidad femenina votáis con la mitad de vuestro ser incapaz y yo y todas las mujeres a quien represento queremos votar con nuestra mitad masculina porque no hay degeneración de sexos porque todos somos hijos de hombre y de mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser este principio lo oía yo explicar con clarividencia magnífica al insigne maestro unamuno refiriéndose a una discusión con doña emilia pardo bazán discusión en que ésta se hallaba atenazada con el argumento de la incapacidad heredada y al fin él le dio la salida a este magnífico argumento que luego ha desarrollado los biólogos somos producto de dos seres no hay incapacidad posible de vosotros a mí ni de mí a vosotros desconocer esto es negar la realidad evidente negadlo si queréis sois libres de ello pero sólo en virtud de un derecho que habéis perdonadme la palabra que digo sólo por su claridad y no con espíritu agresivo detentado porque os disteis a vosotros mismos las leyes pero no porque tengáis derecho natural para poner margen a la mujer yo señores diputados me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho a la mujer que espera y confía en vosotros a la mujer que como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpore al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino no dejéis a la mujer que si es regresiva piense que su esperanza estuvo en la dictadura no dejéis a la mujer que piense si es avanzada que su esperanza de igualdad está en el comunismo no cometáis señores diputados ese error político de gravísima consecuencia salváis a la república ayudáis a la república atrayéndose y sumándose esa fuerza que se espera ansiosa en el momento de su rendición cada uno habla en virtud de una experiencia yo os hablo en nombre de la mía propia yo soy diputado por la provincia de madrid la he recorrido no sólo en cumplimiento de mi deber sino por cariño y con muchas veces siempre he visto que en los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención he visto el deseo de ayudar a la república he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales la mujer española espera hoy de la república la redención suya y la redención del hijo no cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la república a la mujer que representa una fuerza nueva una fuerza joven que ha sido simpatía y apoya a los hombres que estaban en las cárceles que han sufrido en muchos casos como vosotros mismos y que está en el ante aplicándose a sí misma la frase de humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerse accesible a todos es caminar dentro de ella señores diputados he pronunciado mis últimas palabras en este debate perdonadme si os he molestado considerando que es mi convicción la que habla que hablo como republicana pero como republicana que ante un ideal lo defendería hasta la muerte que pondría como dije ayer la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza como igual modo hizo Breno colocando su espada para que se inclinara en favor del voto de la mujer y además sigo pensando y no por vanidad sino por íntima y convicción que nadie como yo sirve en estos momentos a la república española bueno ya las hemos escuchado todo muy interesante ese día también se debatía porque dentro del artículo evidentemente se situaba la edad de votar la edad del voto luego había algunos diputados que no entendían cómo se podían colocar dos cosas tan importantes en un solo en un solo capítulo en un solo artículo entonces el señor Samper uno que es uno de los representantes de la comisión concretamente formando parte del partido republicano radical va a decir que la excesiva juventud puede ser perjudicial para la estabilidad de las instituciones porque se abogaba porque el voto se hiciera a los 23 años no a los 25 como era la edad de voto hasta ese momento aquí va a intervenir también el señor Guerra del Río que es muy contrario al voto femenino del partido republicano radical vamos a escuchar auténticas barbaridades sobre que la mujer estaba mejor en su casa haciendo sus labores que votando por supuesto Guerra del Río y el partido republicano radical que es el partido de Clara Campamor van a pedir no al voto femenino o sea que Clara Campamor de hecho será la única diputada de este partido de los que estaban presentes durante la votación que va a votar a favor de este artículo bien aquí van a intervenir este día Carrasco Formiguera va a intervenir Lluís Companys Lluís Companys además hace una intervención que creo que merece al menos un pequeño toque de atención porque dice me duele que con una gran falta de sentido político de oportunismo político se haya querido aquí representar esta cuestión como si los republicanos que votásemos a favor del dictamen fuésemos poco menos políticamente que unos insensatos y unos incapacitados esto lo dice Lluís Companys porque como saben o como acabo de decir casi todos los republicanos los republicanos tradicionales, Acción Republicana, el partido republicano radical, el partido republicano radical socialista van a votar en contra sin embargo la izquierda republicana de Cataluña con un tradicional republicano como es Lluís Companys va a votar a favor pero Companys dice yo no lo entiendo de esa manera y creo sinceramente que no existe peligro alguno para la república concediendo el voto a la mujer si creyera que en ello podía existir el más remoto peligro no lo votaría y hoy lo voto ya sé que en toda España no es Cataluña en Cataluña el voto de la mujer no perjudicará sino que será un extraordinario refuerzo para la república española yo creo, entiendo y estimo que cuando llegue el caso habrá en ese sentido muchas sorpresas y si no al tiempo aquí evidentemente había grandes rumores porque esa diferenciación entre la mujer catalana y la mujer española bueno pues no dejaba de ser objeto de tremenda controversia como todavía sigue siendo hoy día bien, van a intervenir muchos más diputados el señor de Francisco que formaba parte de la comisión también en fin, yo creo que es muy interesante este debate y vamos a ver cómo se comportaron los votantes ¿Quiénes van a votar? Sí al voto femenino solamente he recogido los nombres que más les pueden a ustedes sonar Niceto Alcalá Zamora, presidente de la república Fernando de los Ríos, del Partido Socialista Obrero Español Miguel Maura, de la derecha liberal republicana y ministro de gobernación Casares Quiroga, nuestro querido amigo Casares Quiroga que formaba parte del ORGA y que en este momento también es ministro de la república Largo Caballero, del Partido Socialista Obrero Español Lluís Compañes, que lo acabamos de mencionar Azorín, uno de los intelectuales que formaba parte de la cámara Clara Campoamor, Gil Robles, ojo a los agraristas porque como ven van a votar a favor del voto femenino la derecha monárquica que muchas veces ha dicho que no, la derecha votó en contra bueno, pues aquí tienen ustedes a Gil Robles votando a favor del voto femenino Gómez Osorio, también aquel republicano sin rey perdón, aquel monárquico sin rey que él mismo se autocalificaba que había sido presidente de la primera comisión pues Gómez Osorio también va a votar que sí al voto femenino Pérez de Ayala, Giner de los Ríos García Prieto, Carrillo, Negrín Carrillo, Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago Carrillo Negrín, que luego sería presidente del Consejo de Ministros Ortega y Gasset, también dentro de los intelectuales Ramón Franco Bahamonde De Francisco De Francisco, que era uno de los que formaba parte de la comisión y por el Partido Socialista Obrero Español Carrasco y Formiguera, de Acción Catalana que también lo hemos mencionado en total 161 diputados de los 470 que tenían acta en este momento son menos de 470 por lo que hemos mencionado 161 van a votar a favor ¿Quién vota en contra? Martínez Barrios que también será presidente posteriormente de la República presidente del Consejo de Ministros Victoria Kent Ortega y Gasset, el hermano que formaba parte del Partido Republicano Radical Eduardo Ortega y Gasset porque como hemos visto José Ortega y Gasset sí que votó a favor el conde de Romanones vota también en contra del voto femenino Álvarez Mendizábal también vota en contra del voto femenino por supuesto el señor Guerra del Río que es uno de los protagonistas del debate sería y que era del Partido Republicano Radical Juan March Juan March era diputado este mafioso entre comillas o este señor que bueno tenía muchísimo dinero y que había cooperado con la República con Miguel Primo de Rivera siempre se había caracterizado por financiar grandes proyectos políticos bueno pues March también va a votar en contra en total 121 luego 161 y 121 como ven ustedes apenas votan 342 diputados de los 470 lo que quiere decir que la mayoría de ellos por ejemplo del Partido Socialista o el Español solamente votan a favor 80 luego 25 de ellos se ausentaron de la Cámara para no votar y para no desafiar a la disciplina del partido esto evidentemente venía a la sazón de que la idea era muy individual o sea la opinión de ellos era muy individual de cada uno de los diputados porque estamos hablando de un momento en que la mujer en España pues no tiene el mismo nivel evidentemente que tiene hoy día luego tenemos que intentar entenderlo desde ese punto de vista no formaba parte de la vida política y social al mismo nivel que el hombre bueno pues esta es la historia de aquel día de aquel debate la mujer fue a las elecciones de 1933 y votó por primera vez en España celebrando aquel voto y en las elecciones de 1933 curiosamente va a ganar la CEDA va a ser el partido más votado que era aquella conjunción de derechas asociadas una mezcla de todas las derechas que no formaban parte de los partidos republicanos el segundo partido además va a ser uno de los que había votado en contra del voto femenino que era el partido republicano radical en aquellas elecciones y los grandes perdedores precisamente van a ser los partidos de izquierda luego como vemos el voto femenino no sabemos si es determinante para que ganen las derechas pero sí que es posible que al final lo que decía Victoria Kent bueno pues tuviera parte de razón dentro de su razón de su razonamiento en cualquier caso ahora últimamente se ha desenterrado la memoria de Clara Campamor y se le ha se la ha encumbrado por fin porque es la máxima responsable y la mayor defensora de que las mujeres en España en 1933 y por primera vez pudieran ir a las urnas y elegir a sus representantes luego este es nuestro pequeño homenaje a Clara Campamor como ven también no vamos a hablar de todos los demás artículos hemos elegido uno en concreto este porque es muy significativo es la primera vez que se va a dar en nuestro país este hecho es un salto cualitativo desde un punto de vista democrático independientemente de lo que cada uno de ustedes opine sobre lo que fue la segunda república como ven en la segunda república pues también había diputados de todas las corrientes y opiniones y yo creo que recordar este suceso de la historia pues es muy importante y muy importante para las mujeres porque fue un hito en cuanto a la igualdad por fin entre hombres y mujeres al menos desde un punto de vista legal desde un punto de vista constitucional en este caso y aquí lo vamos a dejar agradecerles de nuevo a las dos señoras que han participado y que tan generosamente se han ofrecido para hacer esto y que por favor pido en los comentarios que ninguno sea duro con ellas porque no son profesionales lo han hecho con todo el cariño del mundo lo han hecho por pura amistad y bueno pues yo creo que merecen como mínimo un reconocimiento porque han empleado su tiempo para que los podamos escuchar con una voz femenina y no con la mía evidentemente que no tiene sería que yo reprodujera a Clara Campamor pues sería como mínimo raro pues nada muchas gracias nos vemos en el siguiente gracias